¿Qué es Santiago de Cuba? Lo mejor que puede hacer en España es condenarlo y así decir al imperio. No puede salir impune. Por lo que trato es desacreditar a la secundación cubana. Autoabredir a su hijo y diciendo que lo maltrataban. Bueno, lo que creo sobre el caso de José Daniel es que es un asesino. Son hechos vandálicos. Es una persona sin escrúpulos. Todo es mentira. Es un teatro. lo que él está montando, él y su familia. Yo considero que sí, que sí, y que paso a paso el pueblo lo está repudiando, hasta los niños, porque mis nietos que están en la escuela, abuela, corre, corre, ven a ver el desgraciado ese. Entonces, esa similitud que hizo de hacerse el que está loco dando golpe en la mesa, eso es un pataño de la enemigo. ¡Gracias!